Le di la vida y la vida me debe algo Quien pagará la deuda nadie puede hacerse cargo Hay un demonio viviendo dentro de mi También un ángel pero es quien me hace sufrir Lucho por sobrevivir, sigo perdido por mi sendero Nuestra bestia negra es el dinero Culpable de delitos y comportamientos lamentables Y de que algunos lo conozcan y a su propia madre a mi Me han vendido amigos míos como a ti, amigos tuyos Con una canción lo sustituyo Claro que huyo de enfrentamientos y peleas Solo porque no quiero que el demonio me posea Que este día sea memorable Dependerá si muere alguien, se expandirá Gas en el aire, el ser humano es malo por naturaleza La prueba un video árabe cortando una cabeza De un periodista, un terrorista, mata a un civil Alimenta el odio y el odio lanza un misil A un país del ser mundista esclavo del petróleo Oro negro, oro blanco, el oro es el demonio Demonio El odio, el odio es el demonio Demonio, Obama es el demonio Es esa rabia interna que todo ser humano llevamos dentro El demonio, el oro es el demonio El demonio, el papa es el demonio El demonio, el demonio es esa ira loca que te envuelve La sangre hierve Ellos hacían ver que no pasaba nada La plebe está callada, amordazada Sin levantar la espada Se sabe cómo empieza y cuándo acaban Un padre de familia haciendo un robo a mano armada Su mujer desesperada Él tiene buen corazón Pero no tiene trabajo Y es el kit de la cuestión Le doy la razón al hombre que decide robar Porque no tiene ayudas Tiene bocas que alimentar La mujer las va a pasar más putas La reputación no le preocupa Le preocupa a su familia ¿Quién le rompió la armonía? ¿El marido o el gobierno? Vivir en España es un infierno De vernos nosotros metidos en un lío de este tamaño Deseríamos bombas en cada escaño Cada cuatro años Y así acabar con todo Sea negro, sea blanco El demonio es el oro Demonio El odio es el demonio Demonio Obama es el demonio El demonio Es esa rabia interna Que todo ser humano Llevamos dentro El demonio El oro es el demonio El demonio El papa es el demonio El demonio Es esa ira loca que te envuelve La sangre hierve Todo puede ser tan diferente Si hablo del continente Donde enfermedades y hambre matan a más gente El clima impide que haya una tierra fértil No hay derecho humano ni derecho mercantil Cuando un proyectil surca al aire Alguien cargarán la culpa La autoridad dispara Luego pregunta De punta a punta En todos sus países Se puede ver que el pueblo tiene cicatrices No te paralices Ante su índice de rebeldía Al mismo valor tiene su vida Por ejemplo que la mía El defecto que nacía En una tierra con sequía Donde la hierba no crecía Cada día una madre Ve morir a un hijo de hambre Al día siguiente Ve morir al padre La única puerta que se abre Es para emigrar Por un desierto a pie Soñando que lo puede lograr Y va a llegar una frontera Donde le esperan Perros, policías, barreras En ambas aceras Ella quisiera pasar Sus ojos no dan crédito Es la primera vez Que la visita un médico Y así no le importa tanto Si la deportan en cuanto No aportan datos La mandan de vuelta al desierto Allí la vida es un infierno cierto Allí el demonio es el hambre Que sufre el pueblo Demonio Desde al infierno Y desde donde no Desde engarrao